Lucharán a dos de tres caídas, sin límite de tiempo, en la esquina ruda, Carlos Lagarde Jr. Y a su lado, reapareciendo en esta arena coliseo, tenemos a... ¡Rambo! Como capitán de trío, ¡Macho Cota! En la esquina técnica aparece... ¡Brazo de Oro! ¡América Roca! Y como capitán de tercia, ¡Ringo Mendoza! ¡Gracias! 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 Es de pronóstico reservado, mi querido doctor Alfonso Morales. ¡Así es, así es, Leobaldo Magadán! ¡Vámonos con este que es el Pedro Infante de la Lucha Libre! ¡Ringo Mendoza, el indio grande de la mezcada de la Asunción! ¡Hoy, señoras y señores, tenemos la reaparición de este que es el extraordinario rudo, rudo, rudísimo! ¡El generalísimo Rambo, discípulo del hombre fuerte de Ciudad Neza, Baby Richard, él lo enseñó a luchar! ¡De Baby Richard bebió la sabia luchística! ¡Lo pulió! ¡Lo pulió! ¡Y Maroñas lo esquilmó! ¡Ah, mira, sufriendo, sufriendo Ringo Mendoza! ¡Eso lo aprovecha el Mocho Cota! ¡Vaya momento importante de esta primera caída! ¡Aquí es el único luchador en el mundo que da dos dedos de ventaja! ¡Super Mocho Cota! ¡Vámonos, vámonos al abordaje, le dicen sus compañeros! ¡No, hombre, sí saben trabajar, eh! ¡Qué caballeros, qué caballeros! ¡Tanto Rambo como Carlos Lagarde Jr. Subiendo, subiendo, muy rápido, escalando esos peldaños muy grandes, pero a pasos agigantados! Aquí no le queda otra cosa más que morder el polvo a brazo de oro. A decir de estos tres rudos, bueno, pues tienen el conocimiento. Tienen la forma de interpretar la lucha diferente, diferente a lo que son los técnicos que también no se quedan atrás, en conocimientos. Pero eso, eso, poco les importa a los rudos. Ellos andando en la lucha libre son felices. ¡Hombre, se dejaron ver desde que sonó el silbatazo accionado por Vitorino! ¡No tenemos, le dice ahí Mocho Cota! ¡Vamos a ver, vamos a ver de qué cuero jaden más correas, dice el Mocho! ¡No, hombre! Así queríamos ver al del fuerte Sinaloa. Los referis de esta batalla son el Maya y el Tigre Hispano. Bueno, hasta el momento, todo tranquilo, Leobardo, todo tranquilo. Todo tranquilo, sin novedad en el frente, dirían los rudos. Y es que no han dejado plantarse bien en el escenario, en el cuadrilátero, en esa superficie de 6x6, a estos estetas del cuadrilátero. Vean cómo le aplican esta triple estaca a Ringo Mendoza para levantarlo. Y así era este movimiento, castigarlo seriamente sobre todo en la espalda. 1, 2, 3, la manera displicente, como Rambo pone la bota sobre el cuerpo, sobre la humanidad de su rival, fue fundamental, fue decisiva. Los rudos han ganado esta primera caída, arremetiendo con los estetas, mi querido gusano de cero. Realmente, esta tercia está compuesta por Rambo, que lo tenemos en la pantalla, Carlos Lagarde, el más joven, y el Mocho Cota. Vean ustedes el movimiento, porque lo engarzan con las piernas y los brazos, y ese movimiento lastima mucho porque saca mucho el aire. Ahí, por más que Ringo Mendoza quería respirar, pues simplemente ya pedía paz, y así le ponían la espalda plana, y los rudos están llevando esta primera caída a Andrés Maroña. Así es, así es, los rudos han ganado la primera caída, y ya se enfilan a la segunda. Vamos a ver si corre con la misma suerte. Por lo pronto, Brazo de Oro no tiene ritmo. ¿Por qué? Porque no le dan el espacio. Ha sonado ya el silbatazo. Muy contenta esta jovencita diciendo, arriba los rudos. Bien, bien por esta damita, que desde chiquita es conocedora. Bueno, pues ahora el brazo de Oro abandona el cuadrilátero, y cuál, la pregunta obligada, ¿cuál será la estrategia de los técnicos, doctor? Es una situación muy sencilla. Es la estrategia elemental ante la nula capacidad técnica de los rudos, Maroña. No, 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 por nada. Oye, acaban de demostrar la primera caída, y ya... Pero todos agarraron a Ringo. Mira, y ahora no dices nada, no consignas. Ahora son dos, mira, dos técnicos en la escena. Y aquí también es uno, ¿no? Ah, bueno, pues ahí contestan de la misma forma. Ellos son así, tú te lo quieres, tú te lo tean. Bueno, viene la contestación, Leobardo. Efectivamente, ahí están los rudos aplicando la técnica del montonero, pero vienen las equivocaciones. Gusano de Seda. Pues aquí hay que observar que Ringo Mendoza y Américo Roca traen cierto pique, pero estando hablando, no se están entendiendo el brazo de oro que les está diciendo que se calmen. Por eso, Américo Roca y Ringo Mendoza, si se fijan, no se están ayudando ni coordinando. Es lo que está diciendo el brazo de oro para llevarlos a una victoria. Oye, pues qué buena noticia me estás dando. Mi querido, que sigan, que sigan. Eso. A ellos, a los rudos, los tiene sin cuidado, sin pendiente. Ellos a los suyos. A Ringo Mendoza. También da gusto ver esas evoluciones, ¿no? Una yeguida así, pero parece que la mandó a hacer. Con limpieza. Sí, sí, vamos, le dijo, mira nada más, también en San Juan no hace aire. Y hay que reconocer el carisma, ¿no? Muchos años como campeón Ringo Mendoza, ahora pues su segundo aire de Ringo. Y ya puso en malas condiciones a Mocho Cota, doctor. Mocho Cota, señoras y señores de Hinojo. Está discutiendo, y ahí el inmenso. Américo Roca, señorón de la lucha libre profesional. Mientras tanto, Chucho, el brazo, ¿qué le pasa? Hoy queremos hacer un encendido recuerdo. En este sábado, hoy se cumple en Gusano de Seda Llanes. Tres años del fallecimiento de la madre de los brazos, la querida comadre Anita. Mientras tanto, perdóname usted, este domingo, así es que donde quiera que se encuentre la esposa del inmenso Charito Cruz, la recordamos, Anita Nieves Gusano. Anita Nieves de Alvarado, y ahí está el brazo de oro, diciendo que esta lucha va por su madre, Leomar Romagadá. Efectivamente, poniendo el pundonor, el corazón por delante. El Mocho Cota se quejaba de una falta sobre Rambo. Sin embargo, los referis no se fueron con la finta. Fue una colmillada por parte de los rudos, para ver si los referis, las autoridades máximas en el cuadrilátero, se llevaban, se iban con la finta. Vean esta manera de proyectar por parte de Américo Roca. Otro hombre con mucha clase, con mucha calidad, con la determinación que solo los grandes poseen. Aquí sacándolo del cuadrilátero, y todavía basta ya, pero el Mocho le aplaude. ¡Parece! ¡Parece! ¡Parece el abrazo! ¡El abrazo de la fraternidad! Sin embargo, fue otra colmillada del rudo. No, no, no estoy de acuerdo. Le dio el abrazo, le dijo, oye, qué bien estás, cómo has evolucionado. ¿Sabes qué? Nos vemos al ratito. ¡Qué bien, qué bien! Reconoció el Mocho Cota. Me invito a mi casa. Sí, lo dejó ir. Ahora, cuidado, qué es lo que sucede con Rambo. Contesta rápidamente. También brazo de oro. ¡Parece esta segunda caída! Aquí puede ser el momento. Si dejan ir este momento, los técnicos van a sufrir. Rambo ahora abandona el cuadrilátero. Esto es colmillada, colmillada. Y ya nada más lo atiende, así como diciendo. Golpe de antebrazo. Señor, para eso me gustabas. No, pues ya lo tiene, lo tiene su merced. Eso nada más por el colmillo. Le dio la vuelta, nunca le entró de frente. Y ahí están los dividendos para Rambo. Ahora Mocho Cota sufriendo los embates de Ringo Mendoza. ¡Pantada la filomena! ¿Qué lance tiene tan hecho de muchos años, doctor? Así es la creación de don Jesús Velázquez. El murciélago repite. Repite por ahí. Mientras tanto, señores y señores. Así lo quería ver, peleando. Así lo quería ver, doctor. Pero ya, ya los rudos no van a tener problema. Oye, Chucho Alvarado Nieves ya se lo llevaron. Muy lastimado de la pierna por el impacto, don Raúl Villarreal. No sería nada extraño que se haya lesionado el ligamento de la rodilla. Mientras tanto, oye, ¿qué pasa ahí, eh? Lo que pasa es que está Ringo Mendoza, le dio una filomena a Rambo, a este luchador. Carlos Lagarde entra a Américo Roca y se la dio. Ahí por eso Américo Roca ya se enojó. Por eso ya, doctor Alfonso Morales, creo que Américo Roca ya es del bando de los rudos. ¡Qué decepción me causas, cuico! ¡Eres de lo peor si te vas al bando de maroñas por eso! ¡Algo me latía mal! ¡Te vi en las casadillas con él en la porción frontal! Américo Roca es un elegante, es un distinguido, tiene garbo, es majestuoso. ¡No, hombre, está definido! ¡Bienvenido, bienvenido, Américo Roca! Majestuoso, ni que fuera el Estadio Azteca. Pues yo no sé si será el Estadio Azteca, pero es hasta más grande, fíjate, que el Estadio Azteca. Es grande entre los grandes Américo Roca. Pues ya Américo Roca está sangrando a Ringo Mendoza. De inmediato que se cambió del bando de los rudos, ya tiene un rival fuerte que es Ringo Mendoza. Américo Roca, Andrés Maroña. ¡Sí, sí, señor! ¡Américo Roca! ¡Hasta el nombre es grande! ¡Como las Águilas de la América! ¡El vuelo de las Águilas! Seguramente le van a ganar a los rayos del Necaxa. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! En un momento más estarán jugando frente a los rayos. ¡Vamos, Águilas! Y Américo Roca, entonces, ya en el bando de los rudos. Así ha quedado Ringo Mendoza. Desgraciadamente no puedo cantar la canción porque... No, está en malas condiciones. Pero esa es la canción por los rudos. ¡Grabé en la penca del maguey! Tu nombre, Chutito, el mío, entrelazado. Chuchupá, 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 papá. La canción, la canción de los rudos. ¡Qué bárbaro, Maroñas! Disculpen ustedes el exabrumpo, amables amigos. ¿Tú esperabas que terminara la batalla así, Américo, que son tan amigos? Es más, no sé ni de quién nos está hablando, Maroño. Fíjate. ¡No, no reconoce el doctor! Pero esta batalla, pues ya ha terminado. Los rudos se salen con la suya. Y flash de última hora. Este que es Américo Roca... Se convierte en rudo. Cuando vemos la repetición cuadro por cuadro... ...del momento en que se lastima el brazo de oro. Le jala precisamente la zona de las rodillas y se lastima el ligamento. ¿Cómo viste esa acción, Gusano de C? Pues ese movimiento que hizo Rambo... ...sí llegó a lastimar los ligamentos del brazo de oro de la piel. Pierna izquierda, porque de inmediato cuando se vio en el movimiento... ...ahí era el dolor. Vámonos a esta repetición donde Ringo Mendoza le da una filomena a Rambo. Entra de inmediato a Américo Roca y se la da. Ahí es cuando empezaron las discusiones, doctor Alfonso Morales. Por eso Américo Roca está volteándose al bando de los rudos. Pero ya tenían un pique atrás. ¡Esta es una decepción, Cuico! ¡Haz de cuenta que ni te conozco! Mientras tanto, por Televisa esta que es la mejor lucha libre del mundo.